Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, vamos de inmediato a los deportes esta noche. Se reanudaron por fin los playoffs de la NBA, visitando Utah a los Lakers allá en Los Ángeles. Este partido está comenzando mañana en Chicago e Indiana en Indiana. Mike Piazza en el béisbol de la Grandes Ligas fue cambiado hoy por los Marlins de Florida a los Mets de Nueva York por dos jugadores de las menores y esto era de esperarse, ya que los Marlins de Florida están en plan de reducción de su nómina. Bueno, vamos con este compendio del compañero Héctor Vázquez Muñiz sobre el pújil mexicano Finito López y los preparativos para el Mundial de Fútbol. A todo vapor el entrenamiento de Ricardo Finito López de México. Este va a la revancha contra el pújil nicaragüense Rosendo Álvarez, quien lo hizo lucir mal en el último combate entre ambos. Esta revancha entre Finito y el nicaragüense será el 18 de septiembre en Las Vegas, donde estarán estelarizando Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya. En el fútbol se acerca el Mundial Francia 98 y aquí está el dirigente del equipo campeón del pasado mundial en Estados Unidos 94. El brasileño Carlos Alberto Ferreira, que llevó a su país al título en el 94. Pero ahora Ferreira será el dirigente del onzero de Arabia Saudita, que se encuentra en Wembley, Inglaterra, entrenando. Amigos, mañana desde las 9 de la noche les estaremos llevando la cartelera en la cual John John Molina se enfrentó a Shane Mosley. Precisamente vamos a ver visuales de esta pelea en este momento. Como invitado tendremos mañana a las 9 de la noche por aquí por Telemundo a John John Molina comentando con nosotros este combate y señalándonos sus planes. John John le adelantamos, no se va a retirar, estará activo en agosto. Además tendremos para ustedes el combate junior mediano, del peso junior mediano entre el gran prospecto David Riff y Nick Rupa. David Riff fue medallista de oro en las Olimpiadas de Atlanta y en la división junior gallo tendremos para ustedes un gran combate entre Johnny Tapia y Danny Romero. Todo eso por aquí por Telemundo mañana desde las 9 de la noche. Amigos en el hipismo, hoy en el nuevo hipódromo El Comandante el pool pagó con 6 caballos ganadores, 1.313 dólares con 65 centavos, con 5.22 dólares 45 centavos. El pool de 3, 78 con 30 los ganadores en la segunda carrera, el ejemplar número 7, en la tercera el 3, en la cuarta el 6, en la quinta el 1, en la sexta el ejemplar número 4 y en la séptima el ejemplar número 10. Y finalizamos con el tenis, el French Open, el abierto francés comienza este lunes, en este torneo Andrea Gassi tendrá la oportunidad de conseguir su victoria número 500. Vamos precisamente al tenis pizarrón, a la tablita que tenemos para ustedes sobre los tenistas activos más ganadores. Boris Becker, 694 triunfos en su historia, en su carrera Tony Munster, 602, Pete Sampras, 580, Michael Chan, 550, Andrea Gassi con 499, y con la oportunidad de alcanzar su victoria 500 en este French Open. Bien amigos, esto ha sido todo por el Mundo Deportivo. Buenas noches, adelante Jorge.